Voy a decirles que hoy yo me siento regocijada, me siento halagada por el invitado que tenemos hoy para todos nuestros seguidores, que ustedes saben que nos gusta hacer un comentario, pero yo quiero dejar todos los temas para tratarlo con el doctor Franklin Almeida Ranciere, todo un hombre, una referencia en la República Dominicana, no solamente en materia política, de seguridad ciudadana también, este fue el señor que implementó el único programa de seguridad que aquí ha dado resultado, que es Barrio Seguro, y también ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por lo tanto una referencia también como educador. Muchísimas gracias doctor por aceptar nuestra invitación. Yanessi, el que se siente alta, alta, pero muy altamente complacido soy yo. Yo siento como si tú fueras mi niña querida, que Alejandra Almeida vive en Barcelona, y tú eres un poco la sustituta de ella. ¡Ay santo! Y si ella me oye se va a sentir bien y tranquila, porque te conoce y sabe como tú eres también. ¡Ay muchísimas gracias doctor querido! Yo tengo tres hijos, una hembra y hay una cuarta hembra que eres tú, pero hay otra que es muy amiga tuya, que es Lindsay Casahara, que si ella se entera que no la menciono, ¡guau! ¡Adelante! Pero Lindsay también es una gran amiga, para mí una hermana, porque por la edad no puedo decir que mi mamá no, pero sí me ayudó mucho en el crecimiento de la profesión, igual que el doctor Franklin Almeida, que siempre es un buen consejero. No necesariamente para que usted piense como él, no, es que nos enseña a pensar que es distinto. Eso es lo primero que hay que enseñar, a que la persona aprenda a pensar y a pensar contrario hasta del que le está enseñando. Así es, y es todo un ejercicio señores, que ha sido muy bueno. Pero nosotros... Ya Lindsay, dime a ver, ¿qué tú traes? Dímelo, a ver, si yo puedo hablar de lo que tú quieres que yo hable. Usted siempre tiene salidas inteligentes para todo, pero yo me voy a arriesgar y le voy a preguntar de todo. Sí, está bien, yo trataré de defenderme como pueda, porque tú eres muy buena periodista. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. No, eso no se lo digo a todo el mundo, no, a ti sí. Ay, tan lindo, gracias doctor. Y le tenemos que mandar un saludo a Doña Fija también. Ah, lógico, ella me dijo que iba a escuchar el programa y yo dije, bueno, no lo escuche porque después también tengo la crítica tuya, entonces ya sabes. Es mucho. Bueno, pues un saludo Doña Fija, muchísimas gracias al doctor Almeida. Ahora vamos a comenzar nuestra conversación. Doctor, ustedes han escuchado el propio presidente Leónel Fernández hablar de un empate técnico en intención de votos para las elecciones del 24. Me imagino que él se refiere, de hecho lo dice, al presidente Luis Abinader. Según los números de ustedes, ¿cuál es la realidad electoral? Bueno, 39 a 37 a favor de Leónel. ¿Y eso fue cuando hicieron esa medicina? Reciente, 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 reciente. ¿En febrero o en marzo? No, que febrero. ¿En marzo? Claro, reciente, reciente, 39 a 37 y además el crecimiento sigue. En este mismo momento Leónel le está juramentando a Soto Jiménez, Soto Jiménez fue el ministro de Defensa, al ser secretario de la Fuerza Armada, en el gobierno como el PRM se llamaba PRD y que el presidente no se llamaba Luis Abinader sino Hipólito Mejía. Lo está juramentando en este momento en el partido. Así que es una juramentación diaria, continua, hemos crecido. Hicimos, para que tú veas, para que se tenga un poco, hicimos un congreso, teníamos que hacer un congreso nosotros ahora, ahora mismo, este fin de semana, porque teníamos que darle forma legal a las modalidades que dice la ley electoral, el partido, la ley de partido, que debe escoger una organización política para seleccionar sus candidatos, o primarias, o asamblea de delegados, o encuestas. Y nosotros, la dirección política, llevamos la dirección central y la dirección central al congreso, que fueran las tres modalidades, dependiendo de factores en cada caso. Y bueno, yo te diría que un congreso del partido tiene más de 80.000 miembros. Cuando tiene más de 80.000 miembros, eso significa que hay una cantidad inmensa de compañeros en direcciones medias. Direcciones medias. Nosotros tenemos direcciones medias en proceso de acabar de validar algunas, 5.295. Direcciones medias. Media. Las direcciones medias son sumas de comités de base. Multiplícalo por 15 comités de base. Cada dirección media tiene un comité de base. Tiene 15 comités de base. Sí. Cada dirección media. 15, es un promedio, digamos. Entonces, mira esto, mira esto. Y resulta que las direcciones medias son parte del congreso. Entonces, tenían que votar más los municipios, distritos municipales, la provincia, etc. ¿Cómo lo hicimos? Una votación digital, virtual, con un link, pum, y se votó en dos días consecutivos la votación. Así hacemos. Así fue el congreso también, en constitutivo el partido. Entonces, son un partido bastante digital. Nosotros somos ya el primer partido en el mundo virtual, totalmente virtual podemos ser. A pesar de que hay una gran población que es análoga, como se le llama, a aquellas personas que por ser de generaciones anteriores todavía no se acaban de incorporar al proceso de la utilización de los medios digitales. Pero la mayoría de la gente tiene WhatsApp y eso lo va llevando a eso. Tiene Internet. Aquí hay conectividad en Internet, de acuerdo a los informes de Indotel, nueve millones. Y en teléfono, vía teléfono inteligente o teléfono maquito, como le llaman a veces, que tiene su Internet, es también ocho millones. Por tanto, tenemos una buena población conectada. Y el partido nunca le reprocha al otro si sabe o no sabe, sino que más o menos le decimos cómo se hace. Entonces, no le explicamos, le decimos cómo se hace para que lo haga, porque lo mejor es aprender haciendo. Eso siempre lo he admirado del doctor Franklin Almeida y algo que yo asumí, aprender haciendo. De hecho, estoy ahora aprendiendo algo y estoy aprendiendo haciendo. Y me acuerdo de usted. Entonces, para los que dicen que es mi papá, sí, aquí está mi papá. Mire, doctor, ¿cómo es eso de que una persona, a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que una persona de su edad le tenga tanta fe a la tecnología, porque a veces la gente le hace un poco de resistencia y más si no está muy acostumbrada a esto. ¿Qué le hace a usted llevar a tenerle esta creencia en la tecnología? Porque yo, qué sé, le doy mucho seguimiento a los partidos políticos. Yo sé que usted fue el gran ideólogo de todo lo que es hoy la fuerza del pueblo, como la fundación, desde el punto de vista de la estructuración, de cómo iban a llevar a este partido. ¿Cómo usted logra hacer esa conexión? Porque a veces yo siento que usted tiene tanta fe y apego y tanto, vamos a decir, como uso de la tecnología, como si usted fuera un millennial o un Z, tal, nada de cosas. Sí, realmente la cosa es sencilla. El tema de internet empieza prácticamente avanzada la segunda mitad del siglo pasado. En el año 70, por ejemplo, yo empiezo en la universidad como profesor y cuando empiezo ahí también como académico en la administración académica. Y justamente empezamos con el tema de la conectividad y era cableada y era para conservar aquellos equipos electrónicos que había que meterlo en cuartos fríos el día entero y mantenerlo con hielo por debajo, como si fuera un muerto, como si rezaban antes los muertos, se velaban los muertos en las casas. Con hielo. Con hielo abajo. Bueno, pues, hay más o menos nosotros, con algunas empresas como Treme, por ejemplo, me toca mencionarla porque con ellos usábamos exámenes también por lectora óptica para examinar 10.000 jóvenes al mismo tiempo y el examen pudiera pasarse por tarjetica y esa tarjetica pasaba por una maquinita que leía, lectura óptica. Bueno, aquello me fue llevando un poco a apoderarme de estas cosas y ya la conectividad real empieza en los años 80 del siglo pasado y a final del siglo, 99, empieza el tema digital. Por tanto, nos fuimos siempre apoderando de todo aquello y vimos una cosa que todavía hay gente que no la acaba de ver. Estamos en un cambio de época. Este momento es el momento, como le llaman, de inflexión, el punto de pase de un proceso universal histórico a otro. Venimos desde el siglo XVII con la revolución industrial. La revolución industrial nos trajo la energía, máquina a vapor, barco a vapor, nos trajo los trenes, nos trajo los aviones, nos trajo tecnología y desarrolló desde el siglo XVII, XVIII, XIX y XX se desarrolló. Para justamente en el 1999 empezar los medios digitales y por tanto la revolución industrial y de la inteligencia artificial. Tú sabes lo que es que una máquina te puede hacer un informe dando la base, si tú quieres, una situación, un estudio de 20, 50, 100, 1000 páginas, hacértela en minuto. Es decir, tratar tú de que sea una máquina que te haga los razonamientos, los cálculos y te haga el planteamiento. Eso es inteligencia artificial. Y eso es un cambio tan hermoso que yo quisiera tener 20 años. Y yo no sé cómo hacerlo, por eso yo escribí, yo escribí una novela, justamente yo quería escribir sobre historia. Y dije, bueno, voy a hacer una novela y voy a hacer una novela, una historia novelada. Y bueno, escribí una historia novelada, pero justamente porque un personaje, un personaje que nació viejo, al nacer viejo. Como el caso de la película. Sí, como la película. El curioso caso de Benjamin Franklin. Exacto, exacto, exacto. ¿Y qué ocurre? Porque ojalá yo tener la experiencia que tengo ahora cuando tenía 20 años. Ay, eso quisiéramos todos. Aunque dicen por ahí que no hay experiencia en cabeza ajena. Y es verdad. Eso tiene que ver con aprender haciendo también. Bueno, pues la idea está en lo siguiente. La revolución digital es lo que da paso también a la inteligencia artificial y ambas forman una nueva época. Yo he escuchado personas importantes decirse, por ejemplo, a la que fui directora de CEPAL decir, no estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época. Y justamente el cambio de época es ir hacia la revolución de los medios digitales y de la inteligencia artificial. Y eso es una maravilla. Es tanto así que ya cuando yo tenía quizá tu edad, era Radio Guarachita. Atención, atención a Don Frank, Don Frank mi papá. Su hijo Franklin necesita para ir a la universidad comprar los cuadernos y no lo tiene. Entonces mi papá en Altamira lo veía ahí. Entonces es algo que usted siempre... La comunicación ha hecho una explosión tan enorme que mira estos medios. Y usted también dirige como un equipo de redes sociales. De jóvenes. De jóvenes. Ah, sí, porque yo, mis congéneres, le da trabajo y son análogos a muchos de ellos. Y uno tiene que ayudarlos. Y si no nos quitamos todo, todos estamos aprendiendo. Porque si hay una cosa importante... Pero yo quisiera saber... Es que los jóvenes se aprenden mucho. Pero usted sigue todavía dirigiendo ese equipo como de fuerza de choque de la Fuerza del Pueblo. O sea, ahora Fuerza del Pueblo. Nos hemos organizado y está la Secretaría de Comunicaciones. Y en la Secretaría de Comunicaciones hay un área que tiene que ver con la parte digital. Y todo el equipo que estaba con nosotros pasó a esa Secretaría de Comunicaciones, que ahora mismo está encabezada porque es la reina, que es una compañera que inclusive fue elegida recientemente ahora... Ay, sí, a la dirección política. ...a la dirección política por los méritos, por su capacidad de trabajo, que es inmensa trabajando esa niña. Sí. Esa otra es de la que dicen que hija mía. Es una suerte. Porque mi esposa y yo la adoramos, como te queremos mucho a ti también. Muchísimas gracias. Doctor, pero vamos a volver un poco a la política. Sí, yo no quiero que tú me metas hasta ahí para allá. Eso tú lo ves que por eso hablo mucho. A usted le encanta esa tecnología. Yo sé que a usted le gusta. Por eso traté de hacerlo sentir cómodo porque ahora viene. Doctor, pero no parece como creíble. Ahora vamos a una pausa para que el doctor le responda a la pregunta. Voy luego de la pausa. Sí. Como que haya un empate técnico. No es que yo esté dudando de los datos de ustedes, sino que a veces el sentido, como tú dices, pero eso no parece real. Pero es que varias encuestas no pueden dar un mismo resultado. Pues las encuestas y cuáles son esas, doctor. No, no. Hay varias, hay varias encuestas. Si tú te llevas de la que hacen en WhatsApp y la que hacen en Twitter, eso es el que tenga más hojaldra. Y además, el que tenga más saliva come más hojaldra. Y además están también los bots, las máquinas para... No, no, no. Estás en el terreno. Tú a tú. Sí, 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 sí. Es eso. El último resultado que tenemos, 39 a 37. El último resultado. Estamos en 40. ¿Qué dice Leonardo? Leonardo está ansioso por llegar a 40. ¿A 40? No a 40 años, sino a 40. A los 40%. Él dice que es un número mágico. ¿Por qué el 40% sería un número mágico para ustedes? Bueno, porque es una forma de avanzar a una posición muy estable, muy firme, muy segura, donde a ti te da una votación alta y ya no hay manera de que tú no seas favorito a un proceso. Y ustedes depositaron un padrón de 1.5 millones. Ya tenemos 1.5 millones en la Junta Central Electoral y dentro de pocos, dos o tres meses, ya Lionel lo señaló, medio millón más. Y del medio millón ya tenemos algo más, ya tenemos más de 100 mil. ¿Del medio millón ya tenemos? ¿Del medio millón que falta? ¿El 400 que le faltan? Sí, menos de 400. ¿Pero eso no será gente que está en todos los partidos? Bueno, yo no dudo que haya gente que se inscriba en nosotros y se inscribe en otro partido, pero la ley de partido es muy clara. Si yo me inscribo hoy en un partido y mañana me inscribo en otro, la inscripción última es la que vale y la Junta te saca de la anterior. Por eso la tecnología ayuda muchísimo. Se hace un cruce en poco tiempo. Se están haciendo también inscripciones, porque yo veo que hacen como actividades en el terreno. ¿También se permiten los registros de manera digital? Sí, sí, no son digitales, son digitales los registros, son digitales. La mayoría de los registros son digitales. ¿Y la gente está...? Son digitales, hacemos campañas, entonces los compañeros lo digitan o se les pasa el link, ellos dicen, la gente ingresa. Si ya tú estás en el padrón, el sistema te rechaza. Ya. ¿Y cómo ustedes han podido lidiar con el tema? Te rechaza no, o sea, si no dices ya te está. Que ya te saca, vamos a decir. ¿Cómo ustedes han podido lidiar con el tema del partido nuevo, desconocido? Porque si usted dice que Leónel marca 39, 38... No me le bajen, no me le bajen. 39, 39. ¿Que el partido anda en 12, que está atrás, bastante lejos? Bueno, es parte de la gran encuesta, tú lo sabes. La encuesta son medios también de propaganda, las encuestas que se hacen. Por eso la ley exige que las encuestadoras deben registrarse en la Junta Central Electoral, informar sobre su método y todo. Pero el posicionamiento del partido, no de Leónel. Esas son las que valen. El posicionamiento de un candidato, por lo regular, siempre es mejor que el del partido. Y en el caso nuestro, pues lógicamente es mejor el de Leónel que el del partido. ¿Pero siguen en un lejano tercer lugar la fuerza del pueblo? No, nosotros estamos pegaditos ya del PRM. ¿El PLD que está en un tercer lugar, como partido? Oh, pero por Dios, ¿está como imagen en tercer lugar? Claro que sí. De regreso en Buenas Noches, Buena Suerte, por CDN 92.5. La 89.7 para la zona norte del país, desde Punta Cana 89.9. Y desde cualquier parte del mundo, cdnradio.com.do. Vamos a seguir conversando con el doctor Franklin Almeida Ranciere, miembro, alto dirigente del partido Fuerza del Pueblo y miembro de su dirección política. Doctor, entonces ustedes decíamos, antes de ir a la pausa, que ustedes dicen que están ya peleando, están pegados con el PRM. Pero, ¿cómo ustedes se visualizan la participación de las alianzas para las elecciones municipales? Mira, antes de decirte esto, quiero agregarte esto. Nosotros hemos creado una estructura, nosotros venimos con una experiencia de largos años, no yo, sino lo que venimos del PLD. Y nos juntamos con los que estaban del PTD, que tenían su experiencia también de organización. Y nos hemos dado la organización más grande que puede habersele dado un partido político en este país. ¿Cómo así? Más grande que la estructura que tenía el PLD, ahora mismo. Nosotros tenemos, te lo dije ahorita, 5.295 direcciones medias. Cada dirección media tiene no menos de 15 comités de base, lo que llamamos nosotros direcciones de base. Y cada dirección de base tiene su paquete de gente. La organización sigue entonces a nivel de distritos municipales, municipios, provincias, etc. Y tenemos cerca de 60 secretarías. O sea, es una estructura partidaria que el Congreso del Partido, para votar ahora, tuvimos lógicamente que recurrir como una única fórmula a los medios digitales, que además lo dominamos. No podía ser presencial, porque éramos demasiada gente. El Congreso, que el Congreso es, digamos, lo que se llama la élite o lo cualitativo de un partido. La estructura nuestra es para abarcar más de 4.000 recintos de votación que hay en el país. También están organizados alrededor de los recintos y de los colegios. Sí, esas direcciones medias van hacia los recintos de votación. Y cerca de 20.000 colegios electorales que hay, que son los que van a funcionar. Nosotros somos una estructura electoral y una estructura política. Por eso es que a veces, mira, la movilización que hicimos de las mujeres, fue en cinco días, siete días, se convocó. Y se hizo una movilización que la gente se sorprendió. La movilización de los jóvenes se hizo más o menos un tiempo parecido. Y ahora vamos a hacer una el primero de mayo. Es decir, nosotros como partido tenemos una enorme capacidad en la estructura del partido para movilizar a la gente. Eso significa movilizar el voto y proteger el voto también. Entonces tenemos en la cabeza el líder con mayor experiencia, con mayor know-how, como le llaman un poco a esto. Es decir, un hombre de Estado que ha gobernado tres veces y que tiene una enorme experiencia y capacidad política. Y dentro del staff del partido hay un paquetón de compañeros que hemos estado en el Estado. Yo fui rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo fui secretario para la reforma y modernización de la justicia en el primer gobierno de Leonel. Fui ministro de Interior del gobierno de Leonel y Danilo me dejó como secretario de Estado comisionado para los asuntos de seguridad ciudadana. Y estuve hasta el 19. O sea, te pongo el ejemplo mío, pero si yo te pongo el de Bauta, te pongo el de Radamé, te pongo el de todos los compañeros. Óyeme, tenemos una experiencia de Estado. La experiencia de Estado parece que es una tontería. Pero es lo que le da a un partido destreza en el manejo de las crisis, de los problemas y de las soluciones y políticas de Estado. Pero el tema de las alianzas, ¿cómo lo van a manejar? Las alianzas, nosotros lo venimos manejando en la forma más natural como siempre lo hemos hecho. Somos un partido con mucha apertura a las alianzas. ¿Con el PLC se van a hacer alianzas municipales? Hay alianzas y hay alianzas. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las alianzas y cuáles son las alianzas? Nosotros hemos tenido alianzas que nosotros no podemos adivinar. Nosotros sabemos que hemos hecho alianzas con bloques de partidos minoritarios, como le llaman, o emergentes, como le llaman, que justamente con ellos hemos hecho esfuerzos de conjunto. Ahora mismo, en este momento, hay hasta una reunión de estos partidos. Lo hay en el local que tiene habilitado José Francisco Peña Guava. ¿Quién es mi casa, por cierto? Me invitaron y yo dije, no, yo voy con mi niña querida, yo voy con Yanesi Espinal a un programa. Yo lo siento mucho. Yo, ah, con Yanesi, porque todo el mundo te conoce y te quiere. Los partidos son amigos míos todos. El gobierno, para que no digan que nada más de la gente es la fuerza del pueblo, que me dicen que soy de ustedes. ¿Usted cree que eso es justo? Ahora, nosotros, más que un tema de alianza, que es importante la alianza siempre, es un tema de crecimiento. No paramos de crecer. Un partido político que no haga alianza, se le dificulta a lograr los porcentajes necesarios para la mitad más uno. Pero en la municipal... Y ganar en primera vuelta. Pero la municipal no es con la mitad más uno. Si ustedes van solo, van a perder, lo van a barrer, el PRM lo va a barrer. No, 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 no. Las municipales no, las municipales son primero, son en febrero. ¿Van a hacer alianza con el PLD para eso? Yo recuerdo que Balaguer hizo una campaña en el año 78, yo creo que tú no habías nacido, ¿no? En el año 78, que cada 10 minutos, en toda la radio y la televisión del país, se decía, Balaguer es la paz, con un jingle, una musiquita. Pero cada 10 minutos... ¿Y qué pasó? Ganó el PRD entonces, en el 78, fue el 78, le ganó el PRD a Balaguer. Es decir, ¿cuál es el tema? Tú puedes tener... ¿Cuánto? No tuvo una fortuna el PLD en las manos. No se está cuantificando el dinero que ellos lograron reunir. Se está hablando de muchísimos miles de millones de pesos que manejó hasta el candidato presidencial y ganó. Ganó. No. El tema está en cómo tú usas el dinero y qué dinero tú usas. ¿Me explico? El tema está también en una cosa alimentaria. La confianza en la población. No es un tema de dinero. Las alianzas son un tema de estrategia para ganar. Y en un escenario de tres, doctor, es lógico que el PRM va a ganar. Sí, pero también también es un tema de dinero. No es el principal, pero es un tema también de dinero. Cuando tú haces alianzas, las fuerzas políticas tienen que hacer su propaganda. Y las aliadas y todas. Sí, no. Nosotros tenemos apertura para las alianzas. No hay discusión. Incluido el PLD. Hay apertura para las alianzas. Eso tiene su momento y su tiempo. Hay quienes consideran que si el Partido Fuerza del Pueblo, Leónel Fernández, hacen una alianza con el Partido de la Liberación Dominicana, podría perjudicarle, más que beneficiarle, por el tema del estigma que hay sobre esta organización, por todos estos sometimientos, y que parecen un poco hasta aislados, porque en estas denuncias que han hecho, de que el Ministerio Público está politizado, se han quedado un poco como solos con esa denuncia. ¿Usted cómo lo ve eso? No sé, el tema, el tema que tú me planteas, yo vi que el presidente Biden dijo inclusive que aquí el tema de la corrupción se estaba avanzando. Eso significa que ellos han tenido interés en el tema también, porque el tema ha preocupado. Y para nosotros, lo que nosotros decimos es que es un tema de la justicia, ese no es un tema de debate político para nosotros. Es un tema donde se dirime la justicia. Si alguien se robó uno cuarto, es el juez que tiene que condenarlo y el Ministerio Público probarlo. No somos los partidos políticos. ¿Me explico? Sí. Entonces, mientras mejor dejemos trabajar a la justicia, los resultados siempre serán más transparentes, más claros. Entonces, dejemos que sea la justicia. Pero desde el punto de vista político, con tantos dirigentes, el presidente Medina, se le menciona en todos los expedientes, ¿a ustedes le convendría una alianza con ellos? No se trata de hacer una conveniencia o no. Ellos la tienen complicada. Ellos la tienen complicada. Entonces, si ellos la tienen complicada, ¿qué sentido tiene que nosotros nos pongamos a hablar de un tema que no vamos a decidir? Nosotros no somos jueces para decidir nada de eso. A nosotros nos luce que es un tema que tiene que salir muy esclarecido de los tribunales y por tanto hay que hacer respetar el debido proceso. Si lo condenan, lo condenan. Si lo descargan, lo descargan. Eso no lo sé yo. Y soy abogado. Hay un tema de percepción con relación a esa dirigencia. ¿Ustedes le harían bien hacer un acto levantándose la mano todo como buenos hermanitos? Pero, ¿por qué lo vamos a hacer si todavía no estamos en eso? ¿Pero viene ese momento? No lo sé. No lo sé. Yo personalmente no lo sé. Yo te puedo decir lo siguiente. Lo que sí sé, uno, que tenemos apertura para las alianzas. Dos, que también nosotros escogemos con quien nos aliamos. Tres, que las alianzas son siempre buenas para los fines electorales. Pero hay que saber con quién se alía porque son buenas pero también pueden ser malas. ¿Cuáles alianzas son malas? Bueno, las que no te convengan. ¿Y cuáles son las alianzas? Las que te hacen daño. Por ejemplo, A ningún ejemplo, no me ponga ejemplos, que no tengo ejemplos en la cabeza ahora mismo. No le llega a ningún ejemplo. No tengo, no, no es que no quiero tener, no es que no me llegue, es que no quiero tener ningún ejemplo en la cabeza. El doctor Vinjo Castillo acaba de denunciar un supuesto plan, dice él, que de este alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana estarían organizados actos para desestabilizar el país. Él hizo una rueda de prensa, algo que a mí me llama la atención porque era un Vinjo hace mucho que no hacía como apariciones públicas y ustedes tienen alguna información sobre eso y qué le parece esta denuncia que ha hecho el doctor Castillo. Bueno, es una denuncia que siempre hay que mirarla con seriedad porque le tenemos aprecio, respeto y admiración al doctor Vinjo Castillo. Él es un hombre que ha sido alianza, aliado tradicional nuestro desde mi, desde sí. Yo recuerdo y estuve presente en las primeras reuniones entre Juan Bosch y Vinjo. Fueron conversaciones formidables y después luego Leonel ha tenido siempre una muy buena relación con ellos. Si ellos lo dicen, alguna información tienen. Hay que creerle, entonces. Si ellos lo dicen, alguna información tienen. eso es a eso que me refiero. Gracias. Gracias.